Hola a todos, bienvenidos a una nueva receta de la cocina de Leticia. Hoy os traigo unas hamburguesas de garbanzos con crema de aguacate, hechas con el robot de cocina Monsieur Cuisine Connect. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. 100 gramos de cebolla partida en cuartos. 2 dientes de ajo. 70 gramos de zanahoria. 30 mililitros de aceite de oliva. 100 gramos de tomate. 2 cucharadas de quark. 400 gramos de aguacate. 3 cucharaditas de sal. 3 cucharaditas de pimienta. 1 lima. 1 manojo de perejil. 1 manojo de cilantro. 1 huevo mediano. 2 cucharadas de comino molido. 200 gramos de garbanzos cocidos. 100 gramos de pan rallado. 100 gramos de concentrado de tomate. 1 cucharadita de sirope de ágade. Para empezar, echamos en el vaso la cebolla, un diente de ajo y la zanahoria. Con el medidor puesto, picamos 15 segundos a velocidad 5. Empujamos hacia abajo los restos que se encuentran en la pared del vaso. Añadimos 20 mililitros de aceite. Sin poner el medidor, sofreímos con la tecla rehogar 5 minutos a 120 grados. Pasamos el sofrito a otro recipiente y lavamos el vaso. Ahora vamos a preparar la crema de aguacate. Y para ello, echamos en el vaso el otro diente de ajo. Con el medidor puesto, picamos 10 segundos a velocidad 5. Empujamos hacia abajo los restos que se encuentran en la pared del vaso. Añadimos el tomate al que le hemos quitado la parte central dura. Con el medidor puesto, trituramos 5 segundos a velocidad 5. Agregamos el aguacate. La mitad del zumo de lima. El quark. Una cucharadita de sal. Una cucharadita de pimienta. Con el medidor puesto, removemos 10 segundos a velocidad 6. Pasamos la crema de aguacate a otro recipiente y reservamos en el frigorífico. Limpiamos y secamos el perejil y el cilantro y separamos las hojas. Con el vaso limpio y bien seco, añadimos las hojas de perejil y de cilantro. Con el medidor puesto, picamos 8 segundos a velocidad 6. Añadimos los garbanzos bien escurridos. A continuación, agregamos al vaso el pan rallado. El huevo. El comino. El sofrito que habíamos reservado anteriormente. Dos cucharaditas de sal. Y dos cucharaditas de pimienta. Con el medidor puesto, trituramos 10 segundos a velocidad 6. Pasamos la mezcla a otro recipiente y lavamos bien el vaso. Con la mezcla de garbanzos, formamos 4 hamburguesas y las freímos en el resto del aceite hasta que estén doradas. Mientras se doran las hamburguesas, vamos a preparar el ketchup casero. Para ello, echamos en el vaso el concentrado de tomate. El sirope de ágave. Y el zumo de lima restante, que a mí se me pasó a añadirlo. Con el medidor puesto, batimos 15 segundos a velocidad 6. Ahora ya solo queda montar la hamburguesa. Juntamos un lado de los panecillos con el ketchup casero y el otro con la crema de aguacate. Colocamos las hamburguesas. Les echamos un poco de rúcula encima y... ¡voilá! Ya tenemos listas estas sanas y ricas hamburguesas de garbanzos con crema de aguacate. ¡Bon apetit! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.